Hola a todos, muy buenos días, ¿cómo están? Chao, Hans, hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están el día de hoy ustedes? Ya es nuestro último día aquí en Kioto y nos vamos pronto para otra ciudad. Entonces, muy juiciosito, nos levantamos temprano para hacer el check-out del hotel. Después del check-out del hotel, venimos a buscar almuerzo y después de hacer eso, vamos a ir a otra ciudad porque me quedan nada más dos noches aquí en Japón, después dos noches en City y después ya saben a dónde llego. Si quieren ver qué pasa el día de hoy, quédense conmigo. Algo muy curioso de Japón y he visto en todas las ciudades a las que hemos ido esto, tienen estas cositas que son de esas cosas que uno mete una moneda acá y saca algo. Son premios y son, no se vean. Tienen, por ejemplo, me imagino que ya son unas niñas famosas japonesas, cantantes o modelos. Ellos son niños famosos japoneses, cantantes o modelos. Esas son cosas como de anime, mujeres, más mujeres, más niños y minions. Bueno, y hay de todo. Y la gente viene acá y empieza a meter sus monedas y coge todo de su grupo. Etika, estamos caminando por aquí, en este lugar. Vean, un lugar de manga, para entrar a ver manga, revistas. Yo dejé a Shaohan y a la mamá en un café de erizos porque ellos querían entrar en la experiencia. Yo ya la hice y ya saben que me gustó y todo, pero pues quería seguir caminando y ellos se van a quedar 20 minutos por allá. Entonces, yo por acá me los traje para caminar y conocer este otro mercado que es bastante famoso en Kyoto. Es muy curioso porque las cosas acá abren un poco tarde, abren como a las 11 y media o 11 y en la noche cierran súper temprano, cierran a las 8 pm. Es una ciudad que hace duerme a comparación de Tokio, por ejemplo. Bueno, el día de hoy vinimos a almorzar a un lugar que es bastante famoso aquí en Kyoto. Hacen carne como empanizada. Es súper famoso y a mí me encanta este estilo de carne. Shaohan también la quería probar. Y este es el lugar por dentro. Shaohan pidió una cerveza. Shaohan, ¿estás feliz? ¿Estás emocionado? Y si pueden ver, es nada más 120 personas en el restaurante. Y es esto que está acá lo que vamos a comer. Entonces, apenas nos lo traigan, vean ahí lo están haciendo. Es una cocina chiquitica. Bueno, vean y así viene la presentación del plato. Esto es sopa miso, esto es como un curry y estos son más salsas para comerse esta carne tan rica que se ve acá. Entonces, vamos a probarla. Y ahorita les contaré qué tal. Bueno, salimos de este restaurante y la verdad sí quedó aprobado. Me gustó muchísimo. Esta comida estaba deliciosa. Bastante japonesa. Y estoy impresionado porque en verdad acá donde estamos no hablan para nada inglés. Ha tocado comunicarnos con el lenguaje, las señas y las sonrisas porque no hay nada más, no hay otra forma. No sé nada de japonés. Solo lo básico como hola, gracias y ya nada más. Ahorita vamos a ir a hacer compras porque Shao Han quiere comprar unas cosas y después nos vamos a nuestro siguiente destino. Realmente yo no pude descifrar el transporte público de Kioto. A veces eran estos trenes así que parecían como de ciudad en ciudad. A veces habían otros softwares. Entonces, realmente no pude entender cómo funcionaba. Pero bueno, no importa. Todo es paseo. Bueno, señoras y señoras, bienvenidos a Osaka. Esta ciudad también es muy conocida en los destinos turísticos de Japón. Y acá, ¿qué hay para hacer? Bueno, primero que todo, hay un castillo que es muy parecido al castillo que fuimos en Kioto. Entonces creo que no tengo muchas ganas de ir porque es lo mismo y es un poquito más viejo y no es que tenga mucho tiempo. Yo la verdad vine porque quería experimentar la vida de noche aquí en Osaka. Dicen que es muy buena y hay un lugar que es demasiado conocido acá para pasar la noche y ver las luces de la ciudad. Si escuchan las maletas detrás mío es porque tengo las dos maletas acá conmigo porque voy en camino al hotel. Shaohan ya no está conmigo. En esta ocasión me tengo que quedar solito, solito, solito. Pero bueno, no importa. Vamos a ser felices en este viaje con los últimos días que tenemos. Oigan, los hoteles acá en Japón son bastante particulares. Por ejemplo, aquí pueden ver el lavamanos. Wow, esto es tan chévere. Oh, un lavamanos en japonés. Vean. Suena a japonés y todo. No, mentira. Y por acá estamos al baño. Creo que ya les había hablado un poquito de los baños. Son bastante interesantes acá en Japón porque todos tienen funcionalidades bien graciosas. Les voy a mostrar esto y ustedes se pueden imaginar lo que quieran. Y sí, eso es lo así. Oh, tengo una tina. No he visto el baño. Ustedes también lo están viendo conmigo. Wow, está bonito, bonito, bonito. Vamos a ver mi cama. Les voy a mostrar mi cama. Este va a ser mi hogar por un día nada más. Por una noche me voy a quedar aquí. Entonces vean, esta es la cama. Claro que sí, claro que sí. Solo para mí. No hay nadie que me acompañe. Y ahí tengo todas mis cosas. Estaba comiendo un heladito otra vez. Ups. Pero estoy cargando mi celular. Ahí está mi billetera. Un banano. Y estamos listos para irnos a caminar y caminar y caminar. Osaka. Bueno, vean, de primerazo. Esta es una ciudad ya mucho más llena y más viva que Kioto, por ejemplo. Creo que es un poquito más parecida a Tokio. Y eso que ni siquiera hemos llegado a la parte donde es como lo turístico y donde es todo lo de ver. Estamos caminando entre calles. Y pues todo esto son muchos restaurantes para venir a comer. Si no están japoneses acá, pues nos van a poder mover, como yo. Voy caminando para encontrarme con Shaohan. No tengo Wi-Fi porque ya se me acabaron los datos. La tarjeta ya se me venció. Era por ocho días y ya llevo nueve. Entonces no la puedo utilizar más. Entonces esperemos que lo pueda encontrar caminando sobre esta calle. Bueno, caminando por aquí me encontré con esta cosa súper grande, súper iluminada. Que si no estoy mal, aquí en Osaka se llama. No estoy seguro todavía porque creo que era un poco más grande. Pero simplemente estaba pasando por un mercadito. Y igual que el de Kioto, lleno de cosas para comprar. Pero desemboca aquí, en este lugar. Entonces sigo buscando a Shaohan porque no lo encontré. Y estaba corriendo un poquitico. Vean, se dan mis ojos también en estos momentos. Acá la gente si no le da paso a las personas que estamos caminando. Pero esto sí ya es una ciudad completamente más ocupada que en la que estábamos. En lo personal, me gusta más. Porque es más, como no sé, mi estilo. Como que me gusta más la ciudad ocupada con muchas cosas que hacer. Mucha gente haciendo sus cosas. Y uno como que así vive mucho más también la cultura de la gente. Yo podría quedarme mucho tiempo mirándolos. Así como un soccer que hace la gente. A ver cómo se comporta. Bueno, ya encontramos a Shaohan. Shaohan, ¿sí es lo? ¿Hola? ¿Hola? Y ya estamos caminando la atracción turística más conocida aquí de Osaka. Acá hay dos cosas por hacer. Bueno, tres cosas que todos los turistas venimos a hacer. La primera es ir a un lugar que se llama Dotonbori. Dotonbori, que es el lugar donde la gente viene a comer, a tomarse algo, a salir de fiesta, etc. Y también hay un parque Universal Studios. La gente viene acá de parques de diversiones. Pero en esta ocasión no vine porque no tengo mucho tiempo. Ya mañana nos volvamos a Tokio. Y quería ver más que todo como la ciudad. Estos árboles que ven así iluminados tan bonitos. Fueron porque la gente de Japón sabía que yo venía para acá. Antes dijeron, uy, sí. Felipe se lo haga bien. Entonces se va a poner las luces. Las luces, obviamente. La verdad es que... Esto es un festival organizado por una compañía. No sé cómo se llama la verdad, perdóname. Pero hacen festivales de luces en ciudades importantes y turísticas. Entonces en este momento toda esta calle que está aquí, desde el fondo hacia allá, hasta por acá atrás, está iluminada. Todos los árboles entonces se ve bastante bonito. Y es la calle iluminada más grande del mundo. Bueno, esta calle es llamada Dotonbori y es bastante conocida porque todos sus restaurantes tienen puertas estrambóticas antes de entrar. Entonces, por ejemplo, bueno, esta no tanto, pero allá veo un pulpo. Allá al fondo hay un cangrejo que se mueve. Y ya allá al fondo, como pueden ver, todo es vivo, todo despierto. Luces, tecnología. Ahora sí, la ciudad que nunca duerme. No, 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 no. No, no, no. Oigan, no, esta calle sí está una locura. Me siento otra vez como en Tokio. Bastante llena de gente, bastantes restaurantes, un montón de cosas impresionantes. ¿Cómo se dice en inglés? Entonces seguimos caminando por esta calle, demasiado comercial. Y esto es bastante loco, bastante lleno de gente. Hay en verdad de todo para todos los gustos, para todos los años, para todos los... lo que sea En verdad que acá pueden encontrar lo que quieran Se llama Namba en Osaka Bueno, vinimos a cenar a este lugar que es bastante japonés Es como bien de barbecue Y es así, todos tenemos nuestras cositas ahí encima como para asar la carne Y es la última noche que tengo con mi familia de la China Entonces ahí está, va a ser mucha falta, les voy a extrañar mucho en verdad que sí ¡Gracias!